Ya en el cabañal una casa que fa cantonet Y una chica de allí festechaba en un chic foraster Y ahora se sabut que la chica amorosa se ha fet Y es que la han fotut y la chica va a tener un chiquet Es el amor Sí señor Dame un beso Dame un beso Dame un beso Botelita para el vino Bombina mano para si pinchas Los guantes de dedos cuando haga calor El vino y el agua La neverita con las cosas que se pueden... hoy qué bonito ves a toda la comida con una barra congelador y luego está el papel higiénico todo a mano o sea los mapas y las poemas los cubiertos la gorra para cuando no vamos por carretera y el diente de ajo para la comida bien rallada la guitarra para tocar y la chica para dormir la manta al cao y el cadacet la manta al cao y el cadacet on anirem, on anirem a poste Scott Whiskey Scott Whiskey Black and White Black and White Avant un ciclista de pego que en un viatge va caure dins d'un clot i dins el clot es va fer un foradet y se el tapaba en un paperet y el paperet portaba escrit estamos en el camino de Santiago estamos en bici somos bicicrinos pero no pasamos aún la bici a todos lados la bici a todos lados que no somos de aquí que somos de otro lado y una piedra en el camino me enseñó que tu destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar también me dijo un arriero que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley todo bien Charo muy bien no tengo pena ni gloria ni nadie pero sigo siendo el rey todo bien Cross 好 beato beato ¡Gracias! 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 ¡Chistaco del día! ¡Me queda mucho, Paleón! ¡Sólo dame ver!